¿Qué es la fotografía que nos ofrece esta encuesta? ¿Qué es la fotografía que nos ofrece esta encuesta? Es una encuesta de percepción, no es un dato objetivo, sino que supone cómo ve la ciudadanía las cosas. Es una herramienta que nos permite, de alguna manera, en el plan estratégico, poder identificar dónde están las personas con respecto a lo que los indicadores nos están diciendo.